Es la misma envidia que todavía hay en la iglesia de Cristo Usted dice ¿Por qué dice eso Pastor Eduardo? Porque dentro de nosotros pareciera que no disfrutamos de los logros Y de las bendiciones que Dios le da a nuestros hermanos en Cristo Jesús Y en vez de alegrarnos, nos enojamos, nos indisponemos Y eso a veces se ve en el pastorado Hay pastores que se incomodan porque Dios usa a otro pastor Porque la iglesia crece, porque Dios lo usa, porque le dieron... Eso se ve hasta en el área, en el sector ministerial Y en la iglesia Usted diría, yo no soy envidioso, pero yo le quiero derribar esa filosofía Porque hay gente que cuando el pastor le dice a otro, toque, cante Y el que está allá dice ¿Y por qué él? Y a mí no Yo le pregunto ¿Y por qué hace esa pregunta? ¿Por qué no se goza usted? ¿Por qué no dice? ¡Qué alegría ver a mi hermano tocando y cantando! ¡Cómo me gozo! ¿No! ¿Sabe por qué no se goza? Porque él quisiera estar allí Y no se alegra Dirija el culto usted hoy, hermana ¿Y por qué ella y a mí nunca me han puesto a dirigir? Y yo que llevo en la iglesia tantos años Y a mí nunca me han dicho predique, dirija, cante un especial ¿Por qué se expresa así? ¿Por qué hay eso en su corazón? Los hijos de mi madre se airaron contra mí Porque no disfrutaron al ver a su hermana siendo bendecida Hermano, escúcheme Usted alabe a Dios cuando Dios bendiga a sus hermanos Cuando Dios le dé privilegio Si nombran a una nueva maestra de escuela dominical Usted gócese Si el pastor le dice, hermana, descanse usted Vamos a poner una nueva maestra Usted diga, gloria a Dios, hermana Dios te ayude y te bendiga Y te use Y no diga por allá Uy, ¿qué le dirían al pastor? Cuando el Señor le diga a través del pastor Joven, descanse Usted no va a ser más líder de jóvenes Ni líder de caballeros Ni líder de damas Vamos a poner al otro hermano Usted diga, amén, gloria a Dios